Honores de Estado en Washington para despedir a un icono de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos en los 60, el congresista John Lewis. Republicanos y demócratas cierran filas frente al que recuerdan como la conciencia del Congreso. Es el primer congresista negro que yace en la rotonda central del Capitolio, uno de los últimos homenajes. Mientras, pregunta para Trump. ¿Planea rendir homenaje al congresista Lewis? No, no voy a ir, contestó tajante. Lewis llegó a decir que era un presidente ilegítimo. Y Trump se marchó a la visita de una compañía que puede ayudar en una potencial vacuna contra el coronavirus. Segunda vez que le vemos con mascarilla. En su lugar, al funeral, fue el vicepresidente Mike Pence, que regresó a tiempo de otro acto sobre la primera vacuna estadounidense contra la COVID, que inicia la tercera fase de su ensayo. No faltó a la cita, en cambio, el futuro rival de Trump en la contienda electoral, el demócrata Joe Biden. Ni siquiera en un acto de estado vemos coincidir a Donald Trump y Joe Biden, que marcan diferencias respecto al conflicto racial, pero también la crisis sanitaria. Los resultados de la primera vacuna contra el coronavirus podrían conocerse antes de las elecciones y Biden le pide a Trump que no presione políticamente.